Ahora, de arriba, de abajo, de abajo. ¡Bien! ¡Bien! ...que se lo diga, de mucho talento, donde se juega mucho el equipo, donde no, tal vez no determina tanto la calidad del orden individual que puede estar en España. Donde el colectivo tiene un papel importante, es el equipo de la actitud. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Te gusta, mamá? ¿Te gusta? ¿Qué está haciendo? ¿Te gusta? ¿No? ¿Qué?